Mira, 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 no, no, sigue saltando, si estaba bien cabrón, si tú haces lo mismo, te da un ataque al corazón Entiendes lo que se digo y se nota, traen el aro, pa' que me haga caso a la foca Hermano, sabemos todos que le hago daño, esto es ejercicio que extraño Aquí puros aciertos tienen como gallos, o sea que literalmente le estoy rapeando al fallo Oye, me estás rapeando al fallo, porque fallas todo el rato, por eso es que yo te callo Dicen que estás rapeando al fallo, diciendo 10 kilos más, no, por favor que me des fallo Ese es tu nivel para la liga nacional, lo siento, esconde fuera de lugar, está de verdad, muy fuera de lugar Tráenle una a una, porque mil vueltas yo le voy a pegar Bro, mira, mira como se estira, sabéis como se llama esta movida Y teniendo en cuenta que es la hija del RC esta piba, literalmente me llaman el tirachinas Te llaman el tirachinas, quiere tirarme, pero es que no tienen puntería Ahorita voy a hacer... Tres, dos, uno Lo llaman el tirachinas, yo lo siento, no se acuerda Tu rima por la verga, escucha mi voz, pero luego vean esta cerda Claro que es tirachinas, lo tengo entre las cuerdas Yo no me la esperaba nunca en la vida, pero porque te acabas de tropezar en la tarima No, estate tranquila, de verdad, mira la clica Corre, así puede ser mi perrita favorita ¡Qué buen chico! Siempre más de lo mismo En el gimnasio eres un chico Felicidades, por fin tú has lanzado un buen disco ¿Veis esto? ¿Veis la situación? Estoy en FMS Mex, porque lo decido yo Tú siempre te vas a quedar aquí cabrón Porque con lo que generas no da ni pa' pagar el billete del avión Del avión claro que sí Pero tú tuviste 12 horas en avión para escribir El avión ya lo perdió el mic, lo aventaste el público Es el nuevo Dominic Es el nuevo Dominic Azuki, me encantaría verte saltando aquí ¿Entiendes? Yo soy Goku en el protocolo A mí me llama Goku, salto encima de Piccolo ¡Última! De Piccolo, pero se jode ¿Vieron cómo saltó? Pobre Descone Yo ni le hago nada y él solo se pone Con Arkano ya sabíamos que le sabía a los entones ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido ruido! ¡Ah! Ha sido el mejor rap Esta batalla va a estar súper buena Súper buena Skone comenzó queriendo padrear Y Azuki no se dejó No se dejó Esa chiquilla tiene unas agallas enormes Ruido, 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 ruido ¡Oh! ¡Oh! ¡Batallón! ¡Batallón! Y la primera ronda nada más Y esto apenas inicia Minutos libres Terminó Azuki, arranca Azuki Y esto apenas inicia ¿Hay mano arriba o qué? ¿Hay mano arriba o qué? ¿Vamos a saltar o qué? ¡Eh! 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 ¡Todos! 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 ¡Azuki! ¡Vamos en 3! ¡2! ¡1! Entrando al cypher Llega la niña galáctica Te aseguro, papi, todo lo parte Ahorita le voy a enseñar en el escenario El nivel del parque Voy a enseñarte, compadre La diferencia entre capullo E hijo de tu puta madre Te aseguro que va a perder esta pantalla Conmigo si no se calla Vengo a cumplir la hazaña Vino a la liga mexicana Pues estás más cerca de los 40 Que de ganarla de España Díganme que les parece Por eso vino a este FMS No digas estupideces Que el mismo pueblo no se va a dejar Conquistar dos veces Hijo de puta Hoy yo debuto y tú también debutas Pero yo ascendí con mis uñas Tú debutas en mi liga Porque sobraste la tuya Que lo aprendieron Así se hace un minuto Si me escone Así se hace un minuto Verguear campeones internacionales Como lo disfruto Última, última Así es, en la movida Lo siento es con el neto Codarte la bienvenida Así que para la otra Ponte las pilas Que te trajeron a la verdadera Superliga Que Superliga cabrón Respondo en el momento mi bro Yo estoy aquí porque lo he elegido yo Si tú crees que es despido Y que no es decisión Tú misma infravaloras a tu propia nación Esa es la primera cabrón Te lo digo por favor Me toma la puta nación Me chupan la polla Y nada de mierda Ha llegado el campeón Yo sé capullo y tu puta madre La diferenciación Sí Si RC me presentó a la tuya En el Hong Kong Hija de perra Va Todo lo que te digo en serio Es algo satisfecho Cristóbal Colón Me tira de eso Cristóbal Colón Entonces Sería ese pendejo Porque tú le das oro Si él te paga con espejo Un locurón agobia Cada vez que te doy un palizón Puta zorra Sé que te agobia Pero ahora soy mexicano ¿Entiendes la historia? Si me junto con el lobo Recupero California No puedo parar de abusarla Por eso la mando a chuparla ¿Cómo vas a hablar de mi puta liga? Si pa' hablar con el gafir Tienes que mirar pa' arriba Última, última Todas, todas Me las contestaba Putona ¿Sabes lo que le daña? Que la semana de la independencia Gana el que se fue De FMS España Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Que tales minutazos Mano Esta es la mejor batalla De lejos hasta ahora De lejos hermano De lejos Minuto muy sangriento De Azuki Muy sangriento Y minutazo también de Skone El plus Es que el minuto de Skone Fue respuestas El minuto de Azuki Fue propuesta Quiero Me interesa ver mucho El minuto de respuestas de Azuki Si es tan bueno Respondiendo Como proponiendo Se va a aprender esto Vamos a ver Vamos a ver como sigue Ruido, ruido, ruido Hay ruido, no hay ruido Hay ruido, no hay ruido Que buena batalla Ok, vamos con la vuelta Vamos con la vuelta Hidrátate, Chemi No veo esa mano arriba No veo esa mano arriba Ey, 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 ey Ey, ey, ey Como dice de este lado Quiero escucharlos En 3, 2, 1 Va a soltar 10.000 escritas de su rima Todas preparadas encima de la motiva Oye, así es Escucha una movida Con lo que le estoy haciendo a la niña Ahora igual si voy a la superriga Esa es medio cruel pero suda porque tengo perspectiva En serio que a mí no me paras Tienes las coletas pero no las armas preparadas ¿Entiendes eso, pana? Me la chupa en el panorama Tienes las gafas dobladas Eres Betty la fea en la primera temporada Así me va Por eso me la chupas Pero que si el flequillo se te mete en la lupa Mira, literalmente eres una ventana con cortina Te lo digo muy bien Representa a la mujer Enhorabuena, ven Pero te picho en el camerino me ando de pie Última ¿Lo entiendes, por favor? Y eso me ha llamado la atención Eres como la campeona olímpica de box Dices que es mujer pero pensamos que no ¡Qué suerte! ¡De verdad qué suerte! ¿Escucharon lo que dijo este gente? Yo soy la campeona para tu mala suerte Pues vas a decir que jamás te habían pegado tan fuerte ¡Ah! Eso este ya lo va a ver Es que no lo entendió todo Mex Tienes razón en el camerino me ando de pie ¿Y qué crees? Que lo estoy haciendo otra vez Así que calla Que yo te arrepiento la cabeza ¿Escucharon lo que dijo? No me pesa Soy Betty la fea Eso me interesa Porque voy a acabar como la dueña de la empresa ¡No! Tienes razón Ahorita es que soy suerte De ventana, soy gente Ahorita la ventana yo te la voy a abrir en los dientes ¡No! No tiene nada en tarima ¡No! ¡Ay! Llévame a la superliga Si se la chupaste a Cier y no te mandó esa liga ¿Por qué crees que lo va a hacer? Dedicándole una rima ¡Última! Nada De verdad Mi actitud Acaba de mostrar mi virtud Te acabo de enseñar Quien hizo el mejor debut ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido! ¡Ruido! Qué maravilla es esta chiquilla Esta es la niña galáctica le dicen Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Es un disfrute la verdad Es un disfrute Suki tiene para mucho hermano Para mucho Para mucho Y el Kone es un crack El Kone es un crack hermano Es un minuto de propuesta Se notaba que no tenía ataques predeterminados Y comenzó a crearlos ahí mismo Tratando de darle Pero Asuki también respondió Incluso Creo que Asuki está por arriba Por un poco ¡El debut de la niña galáctica! ¡Asuki! ¡La niña galáctica! ¡Galáctica! ¡Galáctica! ¡Pragmática! ¡Asuki! 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 ¿Y hay río para Esconi o qué? ¡Hay río para Esconi o qué? Falta un round ¡Vamos con el round de Lux! Terminó Asuki Arranca Asuki Les pedimos silencio Esto es FMS México ¡Venga! Este güey En su minuto de propuesta Me tiró de los lentes Y de lo que ya hemos escuchado Me tiró de Me arde pie Y que la chingada Otra vez Eso ya lo han notado De Betty la fea Y cosas que ya me han tirado Parece que el hombre desprecio Solo fue el niño que fue despreciado Claro, claro, claro Es verdad Lleva razón Y quiero pedir perdón al público Por decir cosas que ya se han dicho De verdad No estoy orgulloso Porque lo de Español y la Conquista Es súper novedoso ¡Oh! Claro Es así, ¿verdad? Por cierto, Azuki Azuki Que yo no sé qué te habían dicho eso antes ¿Entiendes la canallada? Que tengo 30 años Un trabajo Dos casas No tengo tiempo Para mirarme tus putas batallas Tienes razón Ya habían tirado Lo de la Conquista Y lo de Cristóbal Colón Pero la diferencia Es que yo lo digo con Flow Así que Calla, calla un poco Porque Sabemos que ya tienes 30 Y todo eso Que ya no traes el estilo Pero hoy te voy a enseñar Que hasta los veteranos de guerra Acaban en el asilo Además ha sido una respuesta también Mira Yo tengo el Flow No, no, pero ¿habéis visto cómo lo he hecho? Yo tengo el Flow Tengo los superpoderes Y objetivamente Vaya cara de persona con síndrome de Down tienes ¿O no? La típica persona síndrome de Down Que hace contenido para las redes Diciendo Estoy en FMF Si yo puedo, tú también puedes Mano arriba Mano arriba ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En 3 4 1 Yo tengo el Flow Siempre que tiro mis prosas Porque sabemos que nací para una diosa Tú te mueves así Y haces esas cosas Y solo me recuerdas al video Y obedece a la morsa Soy superbuena, cabrón Dice yo tengo el Flow Pero lo rellena todo el rato, cabrón Arriesgate un poquito en el padrón Hay menos relleno en tu fritail Que tus ojos y te adoro Tenemos el Flow Lo saben nene Pero yo soy un reggaetonero Entonces tú no lo tienes De verdad Eso es lo que quieres No puedes hablar de algo Que ni de pedo posees Mira Se acabó esta guay Levanta las manos Y es lo que hay Dice que es un reggaetonero Y eso está guay Porque tiene la voz de Anuel En la velada de Ibai En la velada de Ibai A donde no te llevan Por tu baja calidad Todos sabemos, cabrón Que este es un indirecto Para que Ibai le mande la invitación Ay Que me mande la invitación No me hace falta, niña Porque mando yo Eres como Ari Con Juan Carrizo, cabrón Porque te divorcio De esta competición Que verdad que en el free Nada más no me toques Maldito en sí Me toca para clavar su free A ver si ya rechacé a Papo Dime que te espera a ti Rechazo a Papo, mira Pero allí te llevaste una acogida Yo soy campeón de FMS Y de Red Bull, mira Y para superarlo Necesitas cinco vidas Ay, nene Claro que tengo cinco vidas Eso sucede Cinco vidas Con gente Pues ahorita yo te voy a acabar La única vida que tienes Ay, la única vida que tienes Qué bien Porque te enfadas Y muestras el nivel Quiere parecer agresivamente Pero para mí eres linda Como el gatito desreo Linda me dice nene Ve cuántos años tengo Y cuántos años tienes Le dice linda a la de 19 Es el típico señor Que con las de edad no puede Última La de edad no puede Te voy a joder Te levanto las manos Porque está bien Me apoyo a las de 40 A las de 20 también Porque comienza a su guapo Como el puto Luis Miguel Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Qué buena batalla Qué buena batalla En serio Mucho mérito para Suki Y Skone es un crack hermano De los más infravalorados Por el fandom En la historia hermano Es un crack Lo demuestra Y lo sigue demostrando hermano Su vigencia es innegable Skone ha dominado Todo el round deluxe Quizás Suki ha querido Ahí un poco Ha dominado El round deluxe Mis opiniones Ahorita en ese instante Lo que yo percibo Viéndolo en vivo Es que Puede ser que sea una réplica Pero para mi gusto Es como que Skone Skone por poco ¿Por qué? Porque antes del round deluxe Diría que Asuki estaba un poco más para arriba Pero por el minuto de ataque Y el minuto de ataque De Asuki Sinceramente se vio Más predeterminado Fue muy bueno Nadie lo niega Pero se vio más predeterminado Que el primer minuto de Skone Que es el El segundo minuto de Skone El de propuestas O sea Los minutos de propuestas Siento que Asuki lo hizo mejor Pero que Skone improvisó más Y bueno La ventaja la tenía Asuki Antes del deluxe Y en el deluxe Siento que Skone Ha dominado ese round Por más que Asuki Se ha tratado de defender Como que en el respuesta y respuesta Skone ha sido más Entonces entendería Una réplica Por todo lo que pasa Ahí en ese escenario Porque ha sido Una gran batalla Pero para mí Es Skone ¡Ruido, ruido! ¡Para Skone! ¡Muchas gracias mi gente! ¡Los amo! ¡De verdad! Gran batalla Ahí les hablan mis estimados ¿Qué está pasando? ¡Estamos listos! ¡Me ayudan! ¡A la cuenta de ¡Tres, dos, uno! ¡Skone! Y el resultado global Refleja un poco De lo que yo estaba diciendo Tres votos para Skone Dos réplicas Si había una réplica Está bien Es súper entendible Ha sido una gran batalla Pero el plus No digo que Asuki no haya improvisado Ha improvisado y ha respondido muy bien Pero siento que Skone Ha improvisado Un poco más Entonces Ha dominado Y cada vez que los dos Se pusieron a improvisar Uno tras otro Que en el deluxe se ven El 4x4 A ver cómo respondes ahí Skone lo dominó Igual los dos son Skone es un crack comprobado Y siento que A pesar de perder esta batalla Asuki Está ganando muchísimo Muchísimo Campeonando con Batallando con un campeón mundial Plantándole cara No es el primer campeón mundial Al que le planta cara También lo hizo con Raptor Y esta chica Tiene un futuro increíble Me dejas decir algo Te juro que voy a decir muy poco Oye una cosa súper rápida De verdad Y esto va para toda la comunidad Del freestyle Y la gente de México en general No sabéis lo jodido Que estén de 19 años Y que un día te digan Que eres Tupac Y que eres la mejor rapera del mundo Y que tengas dos fechas de mierda Y te digan Que eres la peor del mundo Mira lo que acaba de demostrar aquí Yo estoy en tu equipo Y te quedo un año para romperla ¿Vale? ¡Un rompe! Un maestro Skone hermano Que es una gran batalla Vamos a seguir viendo Gracias por ver el video